El recorrido que yo les estoy dando va a ser único Me parece que ningún youtuber nunca había grabado así estos tipos de lugares Aquí simuladamente también esta casita que nos encontramos aquí atrás Resiste un poco de aire Normalmente sí hay por lo menos dos o tres particulares atendiendo alimentos Aquí vino una vez Olga Tañón e hizo un concierto Ocurriendo muchos asaltos aquí en mi ciudad Hola, hola, bienvenidos a otra aventura sobre ruedas En el día de hoy les voy a estar mostrando las calles de Santiago de Cuba Calles simples como por ejemplo ahora que estamos en el Distrito José Martín Y también cosas súper conocidas como por ejemplo la Plaza de la Revolución y el Teatro Heredia Simplemente mostrados aquí en la bicicleta Les voy a grabar las calles para que vean cómo está la ciudad en este 2024 Y para que conozcan sus calles y lugares por si no los conocen Lugares tan simples como este Así que si quieren conocer las calles los invito a que se queden en este recorrido turístico Pues les presento que ahora estamos en la avenida Los Pinos Miren por aquí Esta es la avenida, aquí hay una pequeña tiendecita Este que van a ver aquí Ahora Es el mercado de Los Pinos Y van a ver cómo está De vacío Hoy es sábado Y las calles están súper vacías Parece como si estuviéramos aquí Normalmente si hay por lo menos dos o tres particulares Ahí vendiendo alimentos Eso que se ve por allá es la fábrica de cervezas Miran de este lado Esta es la fábrica de pastas y caramelos Esta es una base de guaguas que hay aquí en la avenida Los Pinos Bueno esta es la avenida Los Pinos Y aquí se sale directamente a la Plaza de la Revolución Cuando termine toda la avenida salimos a la Plaza de la Revolución Así que les voy a estar mostrando Por fuera La Plaza de la Revolución Esta es la avenida Patria Miren Por allá Donde se ven las banderas Esa es la Plaza de la Revolución Se ven los machetes también Ahora vamos a pasar por allí para que lo vean bien Miren allá La Plaza de la Revolución Para acá para este lado Hay una avenida donde están todos los hospitales El hospital materno Está el provincial Todos los hospitales están por allá Y entonces para este lado Está la Plaza de la Revolución Esta es una tienda MLC La tienda La Plaza Parece que sacaron algo Pues mira la cola que hay Bueno ahora que vamos caminando Aquí les voy a hablar un poquito Miren A mis espaldas tengo la Plaza de la Revolución Antonio Maceo Miren ahí Antonio Maceo en su caballo Los machetes Las banderas del 26 La bandera cubana Aquí a mis espaldas tengo el Se ve Bueno la parte de atrás Del hospital infantil Y entonces de este lado Está el Teatro Heredia Miren allá Se ve Almeida Ese sombrero que ven por allá Es como un dibujo de Almeida No es un dibujo específicamente No se ve bien como llamar Este es grandísimo Aquí Aquí se han hecho muchos conciertos Y todo eso Cuando se hacen en la plaza Que vienen personas a cantar Y eso se hacen los conciertos aquí Y esto enterito Se llena de muchas personas Aquí vino una vez Olga Tañón Y hizo un concierto Aquí en la plaza Allá adelante Hicieron el escenario Y todo esto aquí Que es bien 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 grande Estaba súper súper lleno de personas Miren para atrás Qué lleno Y qué grande Voy a hacer una confesión Y espero que me entiendan Últimamente No sé si se han dado cuenta Que no estoy subiendo muchos videos Es que Están ocurriendo Muchos asaltos Aquí en mi ciudad Y entonces Como que me da un poco de miedo Salir a la calle Y grabar Con el teléfono Me da miedo que me vayan a asaltar Y me vayan a robar el teléfono Por tenerlo en la mano Entonces Para poder salir Y más o menos perder un poco el miedo Debo andar acompañada Me da miedo salir sola ¿Entienden? Y es que andando acompañada También te pueden asaltar Pero bueno Por lo menos es Es menos La posibilidad que existe Ahora vamos a subir Una buena parte A pie ¿Cómo se llama esa calle? La autopista Vamos a subir la autopista Prácticamente a pie Porque como andamos en bicicleta Si no es eléctrica Hay que caminar Tampoco tiene camión Ni nada de eso Tenemos que caminar Pero bueno ¿Vieron qué grande es esto aquí? Esto es súper súper bonito Esta parte de aquí De Santiago Es muy muy bonita Lo voy a grabar Con la parte trasera Del teléfono Para que lo puedan ver bien Miren aquí la plaza Miren aquí al lado de la plaza Eso que ven ahí Ese espacio Que hay una parada Que está bastante vacía Ya les digo Parece esto Que estamos en COVID Pero bueno Ya saben Ese espacio que ven ahí Es grandísimo Ahí estaba el antiguo mercado De la plaza Pero lo desbarataron Para hacer un hotel Tengo entendido Que es un hotel Cinco estrellas Plus Pero aún está desbaratado Así Eso fue hace unos años ya Y todavía no han hecho nada Parece que todo está en papel Y no han comenzado a construir Ni nada ¿Por qué monte me han metido? Dios mío Ahora vamos a subir Toda toda esa autopista A pie Este que ven aquí Es el periódico Sierra Maestra El periódico local De aquí De la ciudad De Santiago de Cuba Ahora ustedes Miren disimuladamente Para que vean La cantidad de personas Que hay también A pie En esta autopista El problema es Que aquí En Santiago de Cuba La situación del transporte Está pésima Está muy Muy mal Está encendido Sí Está súper Súper pésima Entonces Como que hay tramitos Que hay que caminarlos a pie Miren Miren disimuladamente Te voy a mostrar Ya vieron Para allá hay más Y bueno Nos han pasado varios por al lado Lo que pasa también Que como aquí No existe esta cultura De que haya youtubers En la calle Grabando O influencers Y eso A la persona A la persona No le gusta esto De que lo estén grabando Y enseguida Te cuestionan O te quieren llamar A la policía Como ya le pasó A un conocido Miren Y ya nos montamos De nuevo Ya está terminando Aquí Bueno no No está terminando Nada Es que aquí Como la loma Termina No se ve Ya lo que venía A continuación El dice que ahí está La circunvalación La entrada a Santiago ¿Qué qué? Ah la entrada a Santiago Ya Él me explica Yo no entiendo nada Miren como estamos Ya saben Enrollados de montañas Bueno Les cuento Para allá Se coge Por allá se coge Y se sale Al centro de la ciudad Como tal A Ferreiro Se sale Aquí Siguiendo rectos Se sale el Caneí Y de este lado Es la autopista Por aquí Es por donde Se entra a Santiago ¿No? Ya Esto lo hicieron Para el aniversario De la ciudad Me imagino Y entonces Para atrás Que es de donde venimos A la plaza De la revolución Ya saben Para allá Para el centro De la ciudad Para acá Para el Caneí Y para allá La autopista Y de donde venimos La plaza Muy buen recorrido Turístico Esto Miren que bonita Ciudad Llena de Muchos bosques Muchos árboles Muchas montañas Aquí lo mejor Aquí lo mejor que tenemos Es el aire El aire natural El aire puro Y ahora Y ahora por allá Salimos a Tropicana ¿No? ¿Verdad? Sí Miren por allá A ver ¿Qué puedo hacer? Y esta casita de madera Aquí de los Obras Uy Y esta tropica Un río En la recorrida turística Hay que mencionarla Absolutamente Todo No se puede quedar Nada Esto es como Un invernadero Casa de cultivo protegidos Empresa de agropecuaria industrial El mini Santiago de Cuba Esto es el mini ¿A dónde vamos a entrar ahora? Esto es el de entrar aquí ¿De pedagógico? A la vocacional Yo sabía que aquí estaba Por aquí estaba la vocacional ¿A la vocacional? ¿Eso no es el de los mejores estudiantes Nada En el saludo de la secundaria No es que sean los mejores Bueno Se supone que sean los más inteligentes Porque le hacen un examen Para poder entrar a la vocacional O sea, todo el mundo no puede entrar Tienes que Salir bien Salir bien en este examen Para poder entrar A la vocacional Esto es como el mismo pre Pero becado Se supone que tenga Los mejores maestros Yo creo realmente Esta es la escuela De trabajadores sociales Que ahora lo convirtieron Como un hospital de campaña Aquí cuando había COVID Y eso Ingresaban a las personas No sé ahora bien Es que Esta es la fábrica Retomet Ahí arriba lo dice A mí me parece Que ningún youtuber De aquí de Santiago de Cuba Ha hecho nunca un video Grabando este tipo de lugares Así de Santiago de Cuba Como no son lugares conocidos Ni son lugares turísticos Ni son muy visitados Ni nada de esto A mí me parece Que este recorrido Que yo les estoy dando Va a ser único Aunque no sea tan llamativo Porque no son lugares Súper conocidos Y turísticos Y esto como lo estaba diciendo Con vistas hermosas Pero sí son lugares Que no son muy mostrados De la ciudad de aquí De Santiago de Cuba Yo realmente Me parece que ningún Youtuber Nunca había grabado así Estos tipos De lugares A mí me gustaría En mi canal de Youtube No solo hacer videos De lugares turísticos Que todos conocen Y les muestran Cómo son Sino también De lugares Que no son tan populares Que no son tan conocidos Pero que son de aquí De la ciudad de Santiago de Cuba Y que casi nadie Conoce en el mundo Entonces Bueno me gustaría Entienden Hacer estas dos cosas Mostrar tanto Esos lugares conocidos Como los no conocidos Como los no populares Los no mostrados Ustedes me comentan Por favor Allá abajo en los comentarios Qué les parece esta idea Si les parece bien Que les grabe este tipo De cosas así Que no son tan mostradas De aquí De mi ciudad Porque quizás Ustedes no piensen Igual que yo Y quieran ver Con lugares turísticos Que puedan visitar Cuando vengan Y no les guste eso De ver lugares Que nadie muestra De ver lugares Que no son conocidos Ni son llamativos Como tal Aquí se sale Ajá ¿Habla? ¿Tú también eres guía? La República Es un barrio Espérate Vamos a entrevistar Aquí al compañero Habla Habla con el micrófono Promete que si no No se oye Esta calle sale La República ¿Qué es lo que es La República? Un barrio Que está por los popistas Por los popistas Nacional Es un barrio La República Es un barrio Ya Y simuladamente También esta casita Que nos encontramos Aquí atrás Miren ahí La casita No sé realmente Si está habitada Si vive alguien ahí Pero se ve De madera totalmente Y es como un cuartico Una cosa pequeñita Y de madera Y está como que No muy fuerte No resiste Un poco de aire Digo yo No sé si estará habitada Pero bueno Esto son cosas Que pasan en los videos Así casuales Que grabamos Sin planear En lugares desconocidos De la ciudad De Santiago de Cuba Esto es otra cosa Que quería que me Quiero que me comenten En los comentarios Si este tipo de videos Así Casuales Porque nosotros No salimos Como a grabar un video Si no salimos A hacer otra cosa Y yo aproveché Para mostrarles Parte de la ciudad De Santiago de Cuba Que nadie muestra Para la bicicleta A ver Hacen figuritas Cuando las ruedas Están muertas Se ven Que hacen figuritas Y Y también dice Que se puede Configurar Se puede programar Para ponerle Lo que tú quieras Escribirle Cualquier nombre O cualquier cosa Para los que se quedaron Hasta el final del video Miren las luces Ya con las pilas Puestas Ahora vamos A poner la bicicleta Para que vean Y ahora sí Mira, mira Dice algo Dice algo Mira, un símbolito De androide ¿Cuál es un ventilador? Pues símbolo Ay, una cantidad De cosas que salen Mira, eso Parece una bicicleta ¡Nai! ¡Toma! ¡Mujones! Mira, sale un pingüinito Mira Es un bichito cómico Miren Un conejo De playboy De ese Dentro de orillas ¡No sé! ¡Miren el botón! ¡Miren! Esto no llega a ver bien Que luego sea la letra Dice más rápido Dice rápido Dice rápido ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué lindo, hijo! ¡Miren! Las flechas para abajo Los ¡Oh! Vinay Vinay ¡Miren! Miren poniendo la luz Parece unas flores La bicicleta No hay Vita, dice algo Pero méteme bien ¿Qué dice ella? ¡Ay! ¡Gracias!